Vecinos de la colonia Lomas de Bezares, en la delegación Miguel Hidalgo, se manifestaron en contra del proyecto inmobiliario Flow. «Estamos aquí para exigirle a la delegación que acate la orden de suspensión, es una obra ilegal que no cumple con el plan parcial de la colonia», detalló Eduardo Fenton, vecino de Lomas de Bezares. A las 9 de la mañana de este miércoles, los vecinos se colocaron con mantas en el cruce de la carretera México-Toluca y tiro al pichón, sin obstruir la vialidad. Aseguraron que la obra debe ser detenida toda vez que el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó el 24 de mayo pasado su clausura por no cumplir con lo establecido en los ordenamientos legales. El principal argumento es que el proyecto sólo contempla 3.433 metros cuadrados de área libre, equivalentes al 11% de la superficie del predio, colindante con la zona habitacional, cuando debía de haberse dejado un área libre del 50%. El proyecto inmobiliario Flow contempla 300 viviendas, más una torre de oficinas, lo que representa un aumento considerable de habitantes en la colonia Lomas de Bezares. Es una mega obra que además va a causar muchísimo tráfico, muchísimos problemas de servicios, Eduardo Fenton, vecino de Lomas de Bezares. El proyecto inmobiliario Flow se construye en la carretera México-Toluca 2822, donde este miércoles, pudo observarse maquinaria y obreros trabajando. Los vecinos añadieron que la constructora no cuenta con un estudio de impacto urbano, manifestación de impacto ambiental, ni programa interno de protección civil. Hayan cuerpo de una mujer en la delegación Miguel Hidalgo El pasado 26 de mayo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJ-CDMX, activó el protocolo de feminicidio para investigar el hallazgo del cuerpo de una mujer localizado la mañana de este sábado en calles de la delegación Miguel Hidalgo. De acuerdo con la dependencia capitalina, a las 6 y 35 horas policías preventivos encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición y sin pies, sobre la calle Lago Nicaragua, en la colonia Torre Blanca. Al lugar llegó personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para indagar la mecánica de los hechos, así como agentes de la policía de investigación, quienes acudieron en busca de testigos. La Procuraduría Capitalina indicó que peritos en genética trabajan para determinar si las extremidades encontradas la noche del viernes en la colonia Tacuba corresponden a esta persona. Por estos hechos continúan las investigaciones, mediante el análisis de las cámaras debido a vigilancia del lugar, para ubicar a lo los probables responsables, informó la dependencia en un comunicado. También puedes leer, video, captan robo a automovilista en la delegación Miguel Hidalgo con información de Carlos Guerrero Maap.